Bueno, Cristiano Ronaldo jugó un amistoso contra el Benfica de Di María. El Al Nacer perdió, pero como sabemos estos partidos de pretemporada son simplemente para ablandar los músculos, centrar el ritmo, comenzar a moverse un poquito. Yo creo que tenemos que fijarnos más que en cómo se desarrolló con la pelota Cristiano de las acciones propias del fútbol. Tenemos que mirar más el tema de la agilidad, cómo está de rápido, cómo se va soltando. Yo creo que en ese aspecto lo veo bastante bien y en el tema futbolístico obviamente al correr de los partidos lo vamos a ir viendo cada vez mejor. En este video están las mejores jugadas y en realidad un compilado de todas las jugadas y todas las veces que Cristiano recibió el balón en este partido. Y no fueron muchas porque el Benfica fue alto dominador de todos los juegos. El Alamri, Cristiano. Una jugada confraccionante. Marcelo Abrazo Avedes. Vem no paso de Talisca. Cristiano, Cristiano remata a defensa. Ainda Carem, ainda o Al Nacer, cruzamento y otra vez. Odisiais vibrantes no Algarve. Si, mal a equipa de Luis Castro tiene esta oportunidad para o Talisca. Carem, bala, bala en velocidad para Cristiano. A guardar ali a bola perante Alexander Pá. A Pá. Aquí también no hay margen para efectuar el cruzamiento porque Cristiano está muy cerca de él. No pasa. Pero la intención fue completamente fuera de la caixa. Cristiano. Cristiano y en este caso, bien sucedido. Bien sucedido. Conseguió, conseguió mesmo. Fue eso que en la temporada anterior quis de Guedes, de Neres, cuando los colocó lá. De Horacio. De la decisión. Los adeptos del Benfica ya van a querer. Cristiano. En momentos frecuentes en la primera parte, el Benfica facilmente ganha un espacio central para avançar. Algunos azuis, muchos aplausos también. Mentos azuis. Los adeptos del Benfica. 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 Gracias.